¡Suscríbete al canal! Roselyn Sánchez le dice, Roselyn, miren acá, que es todo otro, y va aquí para allá. Señores, miren las fotos de Don Larry Sanz, lo que ha hecho Don Larry Sanz. Míralo esto, míralo ahí. Él está con Roselyn Sánchez y mira, ¿qué está haciendo? Bueno, está como retratándose el mismo. El mismo. Se está sacando la foto el mismo. Míralo ahí, señores. Él mismo con Roselyn Sánchez retratándose. ¡Vamos, chinche! ¿Qué? Don Larry, mire, busque a una persona que esté ahí que lo retrate, ¿verdad? Esto es alguien de un camarógrafo o quien sea. Que se busque a Curi Díaz para que le saque una buena foto. Exacto, pero mira, él ahí le hizo... O sea, bien farandulero. Oiga, Don Larry, ¿usted es farandulero? ¿Usted es farandulero? Claro que sí. El presidente del canal de Dunivision retratándose el mismo con la Roselyn Sánchez. Sí, hombre.